Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper. Un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. Ante la dificultad de acceder a empleos formales, las cooperativas de trabajo de personas travestis trans permiten hacer frente y resistir a la expulsión laboral y a la vulneración de derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este capítulo compartimos la entrevista a Cristina Campos, actual presidenta de la cooperativa Vientos de Cambio. La primera cooperativa trans de Mendoza. La suya es una historia de lucha junto a sus compañeras de militancia y trabajo. En esta oportunidad Cristina nos cuenta sobre los comienzos de la cooperativa y nos comparte lo difícil que es trabajar de manera autogestiva cuando la sociedad discrimina y el Estado no garantiza igualdad de condiciones para acceder a un empleo. Yo soy Cristina Campos, tengo 55 años, soy presidente de la primera cooperativa Vientos de Cambio, la primera cooperativa trans de acá de Mendoza, con la cooperativa yendo para adelante para ver hasta dónde podemos llegar con nuestra lucha, que es bastante lenta pero bastante productiva para nosotros y para la sociedad. Mira, la cooperativa surgió por un proyecto que presentamos en el 2013 que lo hicimos con el director de Derechos Humanos, Rubén Cuello y surgió porque eran proyectos de un taller de textil o de comida y decidimos por una cuestión del protocolo de la higiene el tema de la costura. Y decidimos hacer ese proyecto, tuvimos alrededor de casi un año esperando el proyecto hasta que salió y nos dieron el lugar, digamos que nos prestaron el lugar, la dinar, durante cinco años. Fue un comodato que nos dieron para nosotros seguir estando en la cooperativa. Y a medida que fueron, se fue evolucionando, digamos, la idea, el proyecto, se fueron presentando chicas. Llegamos hasta 16 chicas para trabajar y la que no sabía, que nadie en realidad sabía coser porque nadie sabía manejar una máquina del tipo que la que estamos manejando ahora, que son máquinas industriales. Y fue un tema porque no sabíamos hasta que tuvimos la idea de que, en realidad tuvieron la idea de esta gente de traernos un capacitador para que nos ayudara a manejar las máquinas. Y bueno, y así surgió y a medida que fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, las chicas ya como que no le rendían el dinero por una cuestión de que era prácticamente nada. Una plata que en realidad no les alcanzaba ni para el micro. Entonces decidieron, dijeron, mira, yo, muy lindo, cuando vos necesites de que nosotros te hagamos el aguante, todo lo que sea, pero nosotros nos abrimos por una cuestión de necesidad. Y bueno, le digo yo a las chicas, sigamos con nosotras hasta que, y a medida que fueron yéndose las chicas, también vinieron chicas. Hasta que un día decidimos, en un debate, tipo de debate que hacíamos ahí, de incorporar gente que no fuera del ambiente, travesti. Tuvieron cuatro chicas, mujeres, trabajando con nosotras, tuvimos mucho tiempo también en la lucha, y estas chicas nos hacían, que era Belén, Laura, Susana, nos hacían mucho el aguante porque también, a ver, la necesidad de ella de tener hijos no es lo mismo que nosotras, que nosotras somos solas, pero también tenemos nuestras necesidades, y lamentablemente para ellas se les complicaba mucho el venir, porque a veces no teníamos trabajo, y cómo nos manejábamos por el tema del pasaje, que era lo que una vivía en el acero, la otra vivía allá en Rodeo del Medio, la otra vivía acá en Güemallén, y nosotras también, y era como que se les complicaba mucho, pero siguieron, siguieron, hasta que dijeron un día, bueno, tengo que conseguirme otra cosa, porque lamentablemente no da, no me da el presupuesto para seguir, pero cada vez que necesiten una ayuda, digamos, de que hay que hacer alguna reunión, de que la cooperativa sepan que la cooperativa está, y que nosotros hemos estado, nos llaman y venimos, y nos reunimos, y en ese sentido nos han hecho mucho el aguante, ya hoy por hoy, bueno, ya han pasado mucho tiempo, ya, como te digo, éramos 16, y sí, ahora hemos quedado 5, 6 chicas, que son las que están ahí al pie, pero cuesta, cuesta mantener un lugar así, por una cuestión de que será porque la sociedad, nosotros nos, ¿cómo que se llama?, nos crucifica mucho por ser travestis, por ser lo que somos, pero yo creo que nosotras no le hacemos daño a nadie, no tratamos de vivir nuestra vida sin molestar a nadie, de venir a trabajar, cumplir con nuestras normas, que es el horario, cumplir con lo que nos piden, y tratar de, yo siempre digo, no tratar de vivir, sino de sobrevivir, a ver, yo siempre dije, no me quiero hacer la pobrecita, porque pobre, yo creo que pobre hay mucho, pero yo sé que tengo una, que siempre me dice una amiga, tenés como una empresa, nena, y eso lo tenés que, y bueno, yo trato de, de tratar de, de ayudarlas, y de que nos ayudemos entre nosotras, porque, ahí donde nosotros estamos, es, es como una familia, es nuestra segunda casa, los problemas que tenemos, nos los comunicamos, nos lo decimos, mira, no tengo esto, mira aquello, mira acá, y tratamos de solucionarlo, lo que más podamos, que no es mucho, y siempre tenemos la ayuda, de Marito Vargas, que es el que siempre está ahí, perdón, y trato, tratamos de que, todos sean paz, y alegría, porque, la necesidad de, todo es, bastante, complicada, sobre todo para nosotros, porque nos cuesta, buscar trabajo, nos cuesta que, que nos miren bien, porque lamentablemente, nos miran mal, en realidad, el proyecto, nosotros eso lo hicimos, para sacar chicas, de la calle, para tratar de que no, no corran el riesgo, de que las maten, de que las apuñalen, de que las maltraten, en el taller, en el taller, en el taller, el espacio, para todas las chicas, siempre dije, el espacio está, para todas las que quieran venir, y sumarse, todas, nosotros tampoco nacimos sabiendo, y menos con esto, nosotros nos tiramos la pileta, y dijimos, vamos por este proyecto, si no sabemos, aprendemos, porque siempre yo dije, y siempre decimos, uno no nace sabiendo, nosotros las que estamos ahí, nadie sabía, nadie sabía coser, ni enhebrar una aguja, pero, a ver, una mano, que nos den trabajo, para que nosotros estemos medianamente bien, y las chicas también, hemos pedido, muchos recursos, digamos, para que nos manden, un como que se llama, para hacer moldería, para, y no hay caso, nosotras mismas, ¿sabes lo que hacemos? en la cooperativa, rompemos unas remeras, y ahí sacamos el molde, y así no nos rebuscamos, por eso la cooperativa, va avanzando, tras años, no vamos a llegar nunca, al cupo acá, por una cuestión del gobierno que tenemos, que no nos deja avanzar en eso, yo creo que un trabajo formal, yo creo que a cualquiera le cambia la vida, anímicamente, emocionalmente, económicamente, socialmente, y sobre todo por las familias, porque hay muchas que le dan la oportunidad, y yo te lo digo por la experiencia, porque la cooperativa, a ver, te estoy dando la posibilidad, de conocer, un ambiente sano, más allá de sano, seguro, sobre todo, aprender un oficio, porque mayormente, nosotros las chicas, ¿qué hacemos? no tenemos para comprarnos ropa, buscamos un pedazo de tela, nos hacemos una remerita, una calcilla, y ya quedás divina, entonces, no puedes llegar a hacer esto, siendo que te estamos brindando un espacio físico al cual no corre el fijo de que te apuñalen afuera, te roben, te roben, o lo poco que has ganado, te lo saquen, que más allá lo podés hacer, pero hacerte un oficio, para mí esto lo que yo estoy haciendo ahora es un oficio, porque yo no sabía, para mí es un oficio, por eso yo digo, está bueno, que el cupo se dé de una vez por todas, a un 100% de muchas chicas acá, no un 10, o un 40, o un 50, porque hay muchas chicas, muchas chicas que yo conozco, que son inteligentes, tienen estudios secundarios, y lamentablemente la sociedad, ¿qué hace? Te lleva a la prostitución, a pararte en una esquina, a que te roben, a que te maten, ¿qué pasó con Melody? Entonces no queremos que haya más una Melody, queremos todas vivas, las queremos todas vivas y sanas, y que sean producto de la sociedad buena. No, 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 y bueno, yo lo veo como un chico, un hombre, que son los que más nos discriminan, y los que más nos nos tratan, como que somos estrategiste, si bien decirlo, o que somos personas de otro mundo, que no tendríamos que existir, según esta persona, yo lo vea. Y yo a esta persona le diría que tenga una mentalidad más abierta, que esa persona, si es un hombre, va a tener hijos y que con el tiempo no sabe si el hijo le va a salir como nosotras. ¿Y qué haría él si tiene una hija travesti o un hijo gay o una hija lesbiana? Si la aceptaría o no. Entonces yo a él le digo con la mano en el corazón que sea más inclusivo ante la sociedad. Y como sociedad, porque es parte de la sociedad, lo invito a que apoye más a la sociedad de las chicas tan y que no sea tan retorgado, que no sea tan mente cerrada. Salí del Tupper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. Las personas del colectivo LGBT llevan adelante diversas experiencias de cooperativismo en todo el país. Sin embargo, en un escenario de crisis política, económica y social, la posibilidad de que el trabajo cooperativo sea una opción laboral para las personas travestis y trans se encuentra con muchos obstáculos y fuertes resistencias de grupos sociales o sectores políticos. Por eso, la reflexión, la lucha y la organización colectiva son fundamentales para garantizar y conquistar más y mejores derechos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Salí del Tupper. ¿Vos ya saliste? Salí del Tupper. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.